Señalan que la dotación de equipos de bioseguridad es insuficiente y no se entrega con regularidad al personal de enfermería. Solicitan información constante acerca de las condiciones y recursos de los distintos centros de salud. Hemos recibido ciertos reclamos y más que todo tiene que ver con la inconsistencia o la poca frecuencia que vienen llegando los equipos de protección donde necesariamente a veces intermedia un reclamo, una denuncia y a través de ello empiezan a aparecer los recursos. Pero lamentablemente no son continuados y por eso tenemos que seguir insistiendo que se nos informe cuáles son los equipos de protección que se encuentran con cada institución en los diferentes centros de salud. Eso es prioritario para nosotros, eso nos da tranquilidad para nosotros para hacer la prestación del servicio. Exigen, se les garanticen los servicios dentro de los centros asistenciales, especialmente los indispensables para cumplir con los protocolos sanitarios y evitar la propagación del virus. Demandan mejoras económicas. Ante el tema del déficit de enfermeros, el suministro de aguas que es fundamental, el lavado de manos, el uso de los equipos de protección, nosotros requerimos que sean regular y permanentes, que se le asignen recursos extraordinarios como han ocurrido en otras partes del mundo. A nosotros el personal de salud que está constantemente las 24 horas dentro de los centros hospitalarios, ese es el planteamiento. Hemos dicho que son por lo menos 30 dólares semanales que estamos exigiendo e insistimos que tiene que ser parte del planteamiento. Esperan reunirse con los representantes de los distintos centros hospitalarios para evaluar las condiciones y buscar solución a los problemas. Desde el Estado Carabobo para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.